Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, encomendamos en esta Santa Eucaristía, los proyectos de esta Casa de Oración San José, de nuestra parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Encomendamos el trabajo de los columbarios y encomendamos la fachada de esta capilla. Pidamos al Señor que el esfuerzo, el sacrificio de muchos, sea recompensado en salud y en poder ver esta obra terminada para el servicio de nuestra comunidad. Vamos a orar también por el proyecto de los consultorios médicos, la capilla velatoria. Pidamos al Señor para que esto llegue a feliz término y así ayude al servicio de nuestra comunidad y de los más necesitados. Oramos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de nuestros seminaristas, la santificación del clero. Oramos por nuestro seminario Santo Tomás de Aquino, por nuestros obispos, por el Papa Francisco. Queridos hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Pidamos perdón a Dios por nuestra falta de fe, nuestra falta de caridad, de amor, de compromiso cristiano. Con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh, Dios, que escuchas siempre a tus hijos atribulados, al darte gracias por tu misericordia, te rogamos que, liberados de todo mal, te sirvamos siempre con alegría de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Getros, sacerdote de Maidán. Llegó el rebaño transformado por el desierto hasta llegar a Jorge, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamada entre las salsas. Moisés se fijó, la salsas ardía sin consumirse. Moisés se dijo, voy a acercarme a mirar este pezcáculo a mirar, a ver que no se quema la salsas. Viendo al Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde las salsas. Moisés, Moisés, respondió él, aquí estoy, dijo Dios. Dios, no te acerque, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y a mí a Dios, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque tenía, porque tenía a ver a Dios. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí y él visto cómo lo finalizan los egipcios. La hora marcha, te envío el faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés explicó a Dios, ¿quién soy yo? Para estudiar el faraón o para sacar a los hijos de Israel. El Egipto respondió a Dios, yo estoy contigo y esta es la señal de que yo te envío. cuando saques al cuero de Cristo dará culto a Dios y en esta montaña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides su beneficio. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los obrindos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Con el Espíritu. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sin el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Palabra del Señor Por estas palabras del Santo Evangelio el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Amén. Espíritu Santo, llévanos hacia la tierra sagrada donde el Padre se transforma en una llama de vida para que al escuchar su voz desde la palabra experimentemos el gozo y la certeza de su presencia en lo profundo de nuestro corazón. Concédenos la gracia de ver y escuchar a quienes en nuestro caminar cotidiano necesitan ser escuchados y acompañados. Abre nuestro corazón, nuestros labios y nuestra mente en tu amor para que las preocupaciones no nos impidan descansar en ti. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos quienes me acompañan aquí en la Casa de Oración San José, 19 de julio es el día en que cumplo el aniversario de ordenación sacerdotal y es una bendición de Dios cuando escucho esta palabra, esta lectura, pues es una lectura de, son palabras de Jesús hacia el Padre de agradecimiento y lo que dice el Señor es te doy gracias Padre, Señor del cielo y la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a los pequeños. Esa es, digamos, la oración de un sacerdote, en particular de un sacerdote es una oración siempre de gratitud porque cada día que nos levantamos como sacerdotes para llevar el mensaje a los creyentes, a los fieles, pues siempre encontramos a los sabios, a los sencillos que reciben que reciben un consuelo, reciben una confesión, reciben una bendición, quienes reciben la Eucaristía y pues como sacerdote nos damos cuenta de quizás el alivio, el consuelo que recibe un alma cuando recibe del sacerdote una bendición, cuando recibe del sacerdote cualquier servicio. Y todos nosotros en esta Eucaristía pues nos llenamos de alegría porque pues celebrar el aniversario de un sacerdote es celebrar también a Cristo que está presente en los sacerdotes que vienen a nosotros como enviados del Señor para sanarnos, para curarnos, para renovarnos en nuestra vida y por eso bien en esta Eucaristía no solamente le doy gracias a Dios sino también le pido al Señor que me conceda la gracia de poder ver y escuchar a quienes en el caminar cotidiano necesitan ser escuchados y acompañados. Eso es lo que hace un sacerdote escuchar, acompañar, dirigir desde la palabra de Dios a quien lo necesita. y bueno durante estos últimos días que han pasado me llama mucho la atención ver almas que desde la novena que se hizo el Sagrado Corazón de Jesús se han acercado han vuelto a la iglesia con tantos años sin confesarse con tanto tiempo sin comulgar y verlos en los grupos apostolados integrándose a los grupos apostolados integrándose a la iglesia pues para nosotros eso es un regalo de Dios eso lo da la fuerza del Espíritu Santo en un sacerdote en almas en corazones dispuestos y entregados al servicio y por eso pues vale la pena quizás decirlo y que sirva para el testimonio hoy yo como sacerdote y ustedes como laicos quienes nos siguen por nuestro canal en Youtube pero como sacerdote me atrevo a decir vale la pena ser sacerdote ustedes como laicos es decir vale la pena ser cristiano vale la pena ser católico porque un hermano separado no tiene la gracia que nosotros tenemos gracias al sacerdote es decir nosotros tenemos la gracia a través de una confesión tenemos la gracia a través de la Eucaristía que nos alimenta que nos nutre que nos motiva eso no lo tiene cualquier otro cristiano y pues la invitación es a que la alegría que sentimos en particular por ser sacerdote ustedes por ser católicos por ser cristianos pues es una alegría que debemos transmitir para que los demás se contagien precisamente lo que como sacerdote he visto durante estos últimos días en nuestra parroquia es precisamente ver que cada día se acercan las almas a Dios sedientas de Dios y que van precisamente con digamos poder donde han podido satisfacer verdad esa sed de Dios esa sed de justicia y han encontrado en el Señor un consuelo una fortaleza una esperanza de modo que eso es lo que hoy le doy gracias a Dios porque pues a los ricos dice el evangelio verdad dice porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla ¿quiénes son los sencillos? pues los que han dicho sí a Dios y que han dejado que Dios pues les muestre las cosas que hay en el mundo que convienen y que no convienen y que eso es lo que a nosotros nos permite ser sencillos para que Dios muestre su gracia muestre sus favores muestre su amor muestre su misericordia sobre cada uno de nosotros le pido también a la Virgen a quien consagré también mi sacerdocio hace cuatro años que siga protegiendo con su manto maternal mi sacerdocio y pido por todos los sacerdotes para que ella como madre de los sacerdotes interceda por todos ellos y los haga invisibles a la maldad que hay en el mundo amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo queridos hermanos oremos a Dios nuestro Padre por la Iglesia para que sea fiel testimonio de amor de diálogo y reconciliación ante el mundo roguemos al Señor pidamos al Señor por las vocaciones sacerdotales religiosas la perseverancia de nuestros seminaristas la santificación de todo el clero roguemos al Señor pido al Señor por los sacerdotes de hoy que a lo mejor se han sentido solos en su sacerdocio pidamos al Señor para que las almas sedientas de Dios sean motivo para que un sacerdote se levante cuando está caído roguemos al Señor pido al Señor que me conceda la salud para seguir sirviendo para seguir cooperando en la construcción del Reino de los Cielos roguemos al Señor Señor Jesús Maestro y Vida hoy queremos unirnos a tu oración de gratitud que diriges al Padre de Misericordia en favor de los más pequeños y vulnerables concédenos la sensibilidad necesaria para no pasar de largo y poder revelarte a ti mismo en cada pequeño gesto o acción así como tú nos revelas al Padre sana nuestras heridas para poder dirigirnos a ti con un corazón puro Amén Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela bendice al mundo entero Amén junto a este altar ofrecemos el pan y el vino no sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor Dios que nos entregaste a tu Hijo para librarnos de la muerte y del mal te rogamos aceptes este sacrificio en acción de gracias porque ya estamos libres de nuestra tribulación por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues aunque no necesitan nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro a quien alaban los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Juan Alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección familiares amigos conocidos de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Jesucristo tú eres el reino tú eres el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarda nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan las personas que nos siguen por la radio la televisión por nuestro canal en Youtube les invito a repetir esta oración de comunión espiritual Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país Amén el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo 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 El cuerpo de Cristo Amén Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Amén Cuerpo de Cristo Gracias. Ahí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por el sacerdocio, por el sacerdote que nos sana, que con la gracia que Dios le ha confiado purifica el alma de los pecados. Damos gracias a Dios por esta Eucaristía que es el fruto del sacerdote en el altar. Damos gracias a Dios en silencio por tantas cosas que Dios cada día nos concede. Una oración muy especial por todos los sacerdotes cada día en cada Eucaristía. Es importante que podamos tener muy presente en nuestra oración a los sacerdotes que nos ayudan en la reconciliación, en la confesión, en recuperar la gracia que hemos perdido por culpa del pecado. Una oración muy especial por mí, por mi sacerdocio. Por eso, el sacerdote tiene la tarea de salvar las almas, de santificar las almas. Y no solamente con los sacramentos, sino también con la oración personal. La santa misa de cada sacerdote es por el pueblo santo de Dios. Y por eso el pueblo santo de Dios se santifica. Porque el sacerdote ora por los fieles. Por eso los sacerdotes cada día también se santifican, porque ustedes oran por ellos. Y bueno, quienes nos siguen por nuestro canal en YouTube, agradecerles, ¿verdad? Esa perseverancia que han tenido junto con nosotros y siguen teniendo. Ya tenemos, estamos prontos por alcanzar los 150.000 suscriptores en nuestro canal en YouTube. Y también tenemos una emisora en la diócesis de Coro. Caritas Coro se llama la emisora, que transmite todos los días la santa misa. También tenemos en la diócesis de La Guaira, Coral 107.7 FM, que transmite todas las noches la santa misa en esa radio, en esa emisora. Y también tenemos la televisora regional del Táchira, TRT, que el diario también transmite esta santa misa. Bendecimos a Dios porque el reino, el mensaje, el reino de Dios, se está extendiendo por toda la tierra, por todo el mundo. Y no solamente con la santa misa que hacemos desde esta capillita, desde la parroquia. No solamente es la misa de este sacerdote, sino de muchos sacerdotes en el mundo entero. Por eso oremos por los sacerdotes. Por lo que tenemos estas bonitas iniciativas de llevar el mensaje de Dios, mientras en redes sociales pasan videos de todo tipo, pues en algún momento pasa un micro, un pedacito de la misa del padre Ricardo, de otro sacerdote. Ojalá que ayudemos en nuestras redes sociales, quienes manejan el Instagram, el TikTok, quienes manejan el Facebook, pues lleven la misa a estos medios de comunicación, a las redes sociales, ya que las redes sociales están, por así decirlo, envenenar el alma de muchas almas, de muchas almas, valga la redundancia. Entonces, yo invito a que compartamos, a que formemos parte de anunciar el reino de Dios. El que está aquí hoy al frente de ustedes, el sacerdote, no es el único que tiene esa tarea. Son ustedes también. Con el simple hecho de compartirla en sus redes sociales, de ponerla en sus estados de guasal a misa, pues eso es evangelización. Y eso es hacer que el reino de Dios se extienda por todo el mundo. Nos ponemos de pie y decimos Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Le cantamos a nuestra madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas, entre todas, Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Que viva la Virgen María Que viva la Madre de los Sacerdotes Que viva la Madre de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús Dulce Corazón de María San José Esposo de la Virgen Oremos Después de recibir con este sacramento El perdón de los pecados Te pedimos, Dios de misericordia Que por tu gracia no volvamos a pecar Y que podamos servirte con sincero corazón Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompaña siempre Amén Con la alegría De dar gracias a Dios Por los sacerdotes Podemos irnos en paz Amén 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 Amén